Lo primero que pensé cuando me dieron el diagnóstico del cáncer fue que iba a superarlo. Sabía que me enfrentaba a un proceso difícil pero intenté enfocarlo con optimismo. Con el cáncer aprendí que hay que valorar cada día. Cuando te levantas es como un regalo, hay que intentar aprovecharlo aunque a veces te metes en la rutina se te puede olvidar, pero pensar en el día a día. Decidí presentarme al reto porque me pareció que después de todo un proceso bueno de mucho sufrimiento físico, afrontar un reto tan bonito y tan exigente como éste, estaba llamando, me iba a servir para bueno pues demostrar que después del cáncer hay mucha vida. Yolanda tiene un corazón completamente normal en su estructura y el funcionamiento también es normal. Además Yolanda tiene una capacidad de esfuerzo muy bien entrenada y está preparada para afrontar el reto con todas sus garantías. El deporte durante las fases del tratamiento oncológico se recomienda ajustado a las capacidades de cada persona y en los momentos concretos hay que ajustarlo. Hay que intentar mantener en la medida de lo posible un entrenamiento en todas las fases del tratamiento. La preparación con mis compañeras del reto Pelayo Vida ha sido magnífico. Nos hemos apoyado desde el principio, hemos pasado por los mismos momentos de bajón, cansancio, subidón, energía. Yo creo que vamos para todas ha sido un apoyo fundamental en el camino hacia la Patagonia. Decidí que no iba a dejar de hacer deporte en ningún momento y para recuperarme yo creo que ha sido, vamos, ha sido genial. Me ha ayudado a estar en forma de encontrarme muy muy bien en muy poco tiempo.